Hola, ¿qué tal amigos? Buen fin de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante que ocurrió en esta semana. El policía Francisco Javier Cisneros perdió la vida tras haber recibido un impacto de bala durante la detención de tres personas y el aseguramiento de una camioneta en la comunidad de San Cristóbal en Irapuato. El homicidio del oficial se registró la noche del domingo. Extraoficialmente trascendió que hubo un enfrentamiento a balazos entre civiles y policías que comenzó en villas de Irapuato. No obstante, esto dio paso a una persecución que se extendió a colonias aledañas hasta comunidades cercanas a la carretera Irapuato a Abasolo. Ricardo Benavides, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó un poco más tarde que fue el pasado jueves cuando dejaron una corona de flores con el nombre de un mando colocada afuera de las oficinas de la dependencia, lo que se interpretó como una amenaza. Durante los meses de julio y agosto se destaca un incremento de jornadas violentas y actos que promueven el terror entre la población. Algunos de los casos ocurrieron en entidades como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas. Así lo destacó la organización Causa en Común al difundir su último corte de atrocidades. Los registros abarcan todo el país, sin embargo el 50% de éstas se concentran en ocho entidades. Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Zacatecas. Sobre su informe Atrocidades, enero-agosto de 2022, puntualizan que al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que hasta que se emite una sentencia definitiva, quedarán detenidos todos los trabajos directos o indirectos en los 305 metros que fueron suspendidos de las obras de modernización del entroje a desnivel en la carretera federal 45 León a Silao y su cruce ramal a Comanjilla. Este miércoles, a través de un comunicado, la dependencia federal reiteró en estricto cumplimiento a los ordenamientos legales que acatará el fallo judicial del juez cuarto de distrito de Guanajuato y exhortó a autoridades a una pronta resolución debido a la importancia social de esta obra. En el comunicado se explica que, acatando las indicaciones, se detuvieron los trabajos de una longitud de 305 metros de un total de 1.600 en el que se busca continuar con el proceso legal para resolver esta situación. La violencia contra las mujeres en Guanajuato no cesa. Tan solo en 24 horas, siete mujeres fueron asesinadas. El cuerpo de uno de ellas quedó expuesto y colgado en un puente. De acuerdo con el conteo que realizó Zona Franca, en al menos 14 hechos delictivos, se atentaron contra la vida de 18 mujeres desde agosto a lo que va de septiembre. En el contexto de violencia contra las mujeres, se ha colecado a la entidad como una de las primeras a nivel nacional. Tan solo los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaron que de enero a julio se contabilizaron 226 carpetas de investigación por homicidios contra mujeres. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, reportó saldo blanco en los festejos del Grito de Independencia en Guanajuato. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reportó al menos 13 asesinatos violentos entre la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre. La mayoría de los homicidios dolosos se registraron en León, con cinco casos, seguido de Irapuato con tres, Celaya con dos, uno respectivamente en los municipios de Juventino Rosas, Jaral del Progreso y Salvatierra. La funcionaria estatal recalcó que la autoridad ve una baja en la incidencia delictiva, en particular en los homicidios en el mes de septiembre en relación con años anteriores. Pero siguen los picos en el mes con hechos como los de Irapuato, donde de forma simultánea atacaron varias colonias y se reportaron 11 muertos, entre ellos un adolescente. Quédense pendientes de nuestro contenido y no se olviden de visitarnos a través de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx de la ciudad de México.